Bueno, esto que es, esto es la escala de Tomayor. Para aprender estas distancias, a partir de que ahora vamos a sacar los acordes de esta tonalidad, y sabiendo de una tonalidad, sabremos todas. Lo primero es ver las notas en sí, ¿vale? Bueno, esto, evidentemente, te comento, no creo que haga falta que coger la guitarra ahora, pero sí que le pasáis esto cuando estéis en casa, porque evidentemente en una hora y media, que vamos a estar aquí o dos, no va a dar tiempo a perder mucho, pero yo sí os voy a dar los cambios para que en casa lo hagáis, ¿vale? Desde el principio hasta lo más, hasta sus pílias más arriesgados, ¿vale? Pero entonces, y quedándonos con todo esto, bueno, en casa de pasar. No voy a entender el tonico, pero sobre todas las dos que tengáis. Eso es la escala de Tomayor, ¿vale? Entonces la guitarra tiene una gran ventaja. Si yo me siento a esta escala de Tomayor, que luego sigue, ¿vale? La escala de Tomayor. La guitarra tiene una ventaja sobre todo el instrumento, al menor, a nivel didáctico, porque todo es transportable, ¿vale? Si nos aprendemos la escala, los que no la sabéis, tendré que aprender los dibujos que yo voy a dar, ¿vale? Voy a dejar toda la formación aquí para que pase allá por ahí, incluso, como papel, o de imprimir, etc. Si yo me sé esa escala, ya me sé la de Tomayor. Pero en Rayab solo hay que moverla por el mástiz, saber encontrar las notas, que evidentemente, igual, no sonar la, pero creo que es una cosa fundamental, y saber dónde están las notas, ¿vale? Entonces, si me sé una escala, solo voy a tomar una canción que va en... pues en Rayab, que es la tónica o nota principal, o acorde protagonista, sabiendo encontrar esa nota, en la cuerda que abrió el dibujo, ya sabéis, ya sabéis tocar la escala, encontrar en la melodía, o lo que sea, ¿vale? Entonces, es fundamental aprenderse las escalas. De las escalas que ahora, incluso ahora, si ponemos la mano un poco en la guitarra, empezaré a dar las tres que creo que son fundamentales, son la escala mayor, la escala menor y la pentatónica, esto la comentéis, pero ahora sí lo comentéis, después de esto. Como en eso se hace el 90% de la música que escuchéis, en la ointa. Luego están los modos griegos, que también salen de ahí, pero un porcentaje más pequeño, ¿vale? Porque el 90% de la música que oímos es mayor o menor, y en concreto en la rock, eso son muchos de los que son pentatónicos de la escala, ¿vale? Entonces, habiendo una escala mayor, que es una escala menor, que es la primera de las paletas que tiene, y su resumen pentatónico, que vaya a tener acceso a el 90% de la música escuchada. Y lo bueno de la guitarra es precisamente eso, no es como un piano, no es un piano, si tú vas a tocar la escala de B mayor, tú vas a tocar todas las teclas blancas, si vas a tocar la de B sostenido mayor, o te saben las notas o estás perdido. Un periodista tiene que saber que más dos son en cada escala. La guitarra tiene esa ventaja, que se puede aprender muy rápido en un momento si abrennamos ciertas figuras y ciertos dibujos, ¿vale? Y eso no lo dejéis ni para pasar mañana, no lo dejéis en mañana en modo delicatónico, ¿vale? Tenéis que ir por ahí. ¿Cuántos habéis tocado escala de aquí? Dime, dame, por lo que se va a tocar en una escala. ¿No? ¿No? ¿Dos? ¿Dos? ¿Nada más que dos? Uno más, uno más los tres. Son igual. No hay dos, pero son divididos. Vale. ¿Conocí la escala mayor? Sí, la menor. Sí, la teatónica. Bien, ahí está la base de la teatónica. De hecho, ahora, si queréis, me pedís canciones. Pues mi solo favorito este, si lo tengo a discurso, que es progresivo, lo tocamos y ya vamos a ir analizando, ¿vale? Analizando canciones que todos hayan sonido. Sobre todo para demostraros que esto es así, que funciona, que aprendiendo según una escala, sabe lo que hay que tocar, ¿vale? De las escalas salen los acordes. Entonces, lo que yo pretendo ahora, además que porque pretendo una conceptual, una música, un poco más general, que de esas siete notas salen los acordes, y con los acordes salen los acompañamientos, y con un acorde, o sea, con una solucionía de acordes, y una melodía, pues tengo una nación, nación y ojo posible. Entonces, vamos a analizar una teoría, analizando una, tendremos todas, que aquí está un poco así, que no. Elige que al azar cuatro, empezando por dos. Primero el do, ya te lo digo yo, no al azar, elige que al más. Re. ¿Re? Mi menor. Mi menor. Y sol. Y sol, muy bien. Ahora, do, re, mi y sol, como notan en sí, evidentemente encajarían, porque son de las caras, pero ahora, si no os he aprendido esto, como es que hay acorde, ahora lo vamos a combinando, venga con do, pero mayor. Más lo vayas a hacer todo, coger ahí, claro. No se tome. Dos y ultima acción. Do. Re. Mi. Que lo quiero hacer, en plan roquero. Si empezamos a entender un poco lo que es la armonía, empezaremos a comprender lo que va a ser una acción, ¿vale? Y yo cuando tenía... ¿Qué edad tienes? Yo tengo... Unos de años. Unos de años. Yo cuando tenía un año, todavía no tocaba ahí, claro. como bien, como bien, Juan Juan Juan, quiero agregarle una acción, su cuerpo, ahí los sé, pero no, acá vamos con la cantadilla. Yo creo que, para el mejor, no, No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! no sé por qué pasa por ellas y por qué hay que aprender cuando uno aprende canciones y solos que es lo que no se debe de leer que no es solo para tocar el solo porque yo este solo toca ya me todavía lo disfruto y me divierte tocarlo pero cuando te toco un solo 25 veces te hace que sirve, ¿para qué? sirve para sacar esa lección que hay ahí esos fraseos que están sin alitalistas para saber cómo se maneja esa escala por qué ha amplio esas notas por qué ha frases así, por qué ha levantado aquí, por qué ha llegado aquí esa es la clave bien, entonces de cualquier solo y yo de cualquier solo se aprende mucho si lo comprendemos si no hermanos, si lo memorizamos 7, 12 dan no me han calado nada me han calado esto no se parece a 6 en el maíz, ¿no? ¿se parece? si y 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 ¿Sabes lo que digo? Esa es la culpa peculiar que yo hacéis. Y también hacía muy buen tapping, como casi todos los vocalistas norteamericanos de la época. Ahora suena a mí que tome un poco de Manhattan. ¿Qué más te cuento de él? ¿Qué te digo? Que se cargaba el cuello cuando tenía... Y luego vamos a ver con todas las técnicas, tipo tapping, por ejemplo. A ver lo que es un tapping, ¿verdad? Pues empiezo a hacerlo así. ¿Vale? Eso ya me lleva más costo, ¿no? Yo sabía que ha sido sencillo, tipo... La distancia es una cosa que me digo fundamental siempre para que todo lo suena. Eso es medio de la grana. ¿Vale? Entonces, si no... Tenemos la mano mal puesta, ¿vale? Por eso también tener a Toni que hay que intentar saber cómo se hace. Hay que aprender también a poner la mano siempre muteando las cuerdas que no suena. Eso es lo que pasa a todos los carentes. Entonces, yo también lo empezó a Diman Hatten. Es que el Diman Hatten.. El famoso sonreverso que empieza con un frasero metatónico, por decir, luego vamos a hacer que acaba así. Este es el primer tapito eléctricamente, ahí he hecho esto una vez, a empezar a hacerlo todo a poco. Todos estos son acordes, y eso es lo que hará que lo memoricéis y lo entendáis, por si no sé. Si yo me quedo con que estáis en el 6, en el 7, me voy a sorprendido. Aquí otra vez me voy a hacer un sostenido, la, si, e, do, re, y eso lo hago para escatear. ¡Gracias! 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 Y, por ejemplo, hemos cogido unos acordes de una cierta tonalidad, debe empezar por ahí, es decir, por ejemplo, el la menor, y empezar a meter una posición por uno menor, y para que se ha de poner el la menor así, y que te aprendes uno aquí, puedes hacer una posición, y empezar a moverte la tonalidad, la menor, sol mayor, fa mayor, por ejemplo. Y, por ejemplo, es muy bueno que la evidencia de cuarta son todo por la cuerda de una tonalidad. Y, por ejemplo, es lo que están viendo uno ascendente y otro descendente. Y, por ejemplo, siempre que se ha de que acorde es. Y, por ejemplo, esa es la clave, ¿no? Es algo muy chulo, ¿no? Si no, 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 no. No. Es el camino, esa es la parte, ¿no? No, no, no. Esa es la posición de la cuerda. Si yo no es un acorde, tengo un acorde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La que, menor mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? La que, menor mayor. Hay que saber si las presiones, sobre todo porque eso además te hará capaz de no solo tocar el peggio, sino de ser capaz de lo que hacen los guitaristas buenos que antes comentaba, tipo Slash, Jeff Peck, que es Magnoffer, que no son virtuosos pero siempre dan la nota. En realidad, yo siempre llamo Perluzacitas en el mástico. Saber que cada vez tocar y hacer así, eso es lo que Magnoffer hace de solo, y Slash no tiene nada, que es solo lo que toca lo que muestra. ¿Por qué? Pues si ahora está sonando a la menor, eso te lo da de acuerdo, y muy bastinaría, ¿vale? Y se podía hacer con tapping, que era algo. Pero ver el acorde, te dará el sí y la certeza de saber que esa nota va a caer. Por eso hay que estudiar esa nota. Como siempre, en varias posiciones, sexta cuerda, quinta cuerda, eso es básico, que lo habéis con casi todo. ¿Vale? Yo soy uno que me voy obligado a tocar, que se lo soy. Que si lo haces como lo haces con huecos dedos, no puedes. Entonces, eso que llamo a mí a decir, oye, con esto puedo hacer otras cosas, como... Entonces, que no lo hago nunca en plan. Lo hago nunca en plan. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? Son las diferentes de tú y el pílido, es lo mismo hacer. Eso es lo mismo tocar. Eso es lo mismo, maldito. Yo lo hago siempre para todo, yo lo uso más para lo mejor para el barroquero, para el paseo de orden y yo lo digo, yo siempre creo que mi tono suena vida sobre todo diferente, ¿no? Es tocarlo con lo que te he hecho, ¿no? O sea, para que te salga, ¿no? Me recomiendo siempre tocar una melodía muy, muy, muy simple. Por ejemplo, escucha esta canción de la canción. Sería perfectamente como hubiera. Me hubiera siempre a tiempo, esto como soprano, los tonales. Tener un tempo así... Y hay que, como cualquier figura rítmica de la canción... Esto sería muy despacio. Y hay que empezar haciendo con todos los dedos. Tener uno, con la escala. Pero si tienes una idea de menos a más, tuvieras que dejar hasta suena improbable. Si no te sale, ya te sale. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Tienes que mover la cuerda arriba-abajo. ¿Ariba? Vale. Vale, pero te quemo la cuerda. O sea, hay que desafinarla. Pero si la cuerda está aquí, no llevarla abajo ni arriba, sino un punto medio. O sea, yo tengo la nota aquí. Tengo la nota aquí. Entonces, para la vibra. Se trata de desafinar la cuerda por ahí. Y dejarla sonar, simplemente dejarla sonar un poco. Y dejarla la cuerda. Hay que estar siempre quedando fuerte desde luego. Cuatro. Si hay que patas rojas, se va a la nota. Eso es lo que hay que entrenar. Que le digo, por ejemplo, el matar o la nota. Cuando levanta, hay que bajar un poco, lo voy a subir. Se trata de esto. Si hace así y de lado. De lado. De lado. De lado en la electricidad, hay que ir a su nota. Eso hace una interna espalda en la mano. Porque de lado. No lo sé, no lo sé. Ai,ody. No lo sé. Y знаете, a mí. ¿Tiens padre? Pienes cuando lo estoy haciendo. No lo sé. No lo sé. ¿Y ahí ya me trajo? No lo sé. No lo sé. No lo sé, pero dónde se deteriora. Entiek, ¿sabe? Escipro. Pero estás ahí? Hay que tener que al mismo que los diálogos similares son muy diferentes. ¿Y eso qué haces? Que lo recomiendo también en tu canción. Sí, eso es el tocar la... Parece que vienen las notas. Claro, yo me han tenido así. Yo me han tenido mucho tiempo. De tocar la nota y luego levantar el glúteo. Entonces tengo el glúteo en bajado. Esto suena muy frente a bien. A mí me ha gustado muchas cosas. Los patrones. Bajo un camino con un patrón de tres ganas. Un patrón de tres ganas. Ya ven todas las ciudades de la teoría. Arpegiadas. ¿Dónde? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!